A esa edad, lamentablemente, sufre de un malestar en su salud. La tenemos hoy acá, usted la está viendo. Ella está muy afligida, realmente está preocupada. ¿Sabe por qué? Según la denuncia de esta mujer, acompañada de un abogado penalista, es que se descubre que habrían falsificado su firma para la supuesta venta de una casa. Vamos a hablar acerca de este tema, conozcamos los antecedentes y luego conversamos con los entrevistados. La señora Rosa, de 91 años, vive en una casa cerca de la Plaza España de la Ciudad de La Paz. Ahí la conocimos hace semanas y nos contó cómo una mujer, aprovechándose de su edad y su hospitalidad, quiso quitarle su casa. Mi sobrino, ¿quién llama? Jenny, ven, la tía se ha caído. Mi floja, mi pereza, se ha aparecido aquí, yo estoy con el dolor. Me he levantado para desayunar, así, sentada, cuando la hija detrás de mí y el marido, marido y mujer en mi delante, traía un papel blanco, me dice, ay tía, ¿puedes firmar aquí? Habían llenado todo que yo le he vendido a la hija a esta casa. La revisión de los documentos se hizo en todo este tiempo a cargo del abogado especialista en materia penal, Marco Vargas, quien muy apenado cuenta cómo han engañado a esta adulta mayor. Estamos en el estudio jurídico y algunos familiares que tiene esta señora preocupados, porque lo único que está esperando esta gente que le ha podido hacer tanta maldad es que ella muera. ¿Para qué? Así, legalmente, recién poder desalojarla, despojarla y quitarle de ese bien que le pertenece durante tanto tiempo. La responsable es esta señorita que en ese entonces, con solo 19 años, pretendía comprar la casa a medio millón de bolivianos. ¿Cómo tenía ese dinero? Es la pregunta del abogado. Se han prestado autoridades, servidores públicos para poder quitarle, despojarle de su bien. Y eso, a mí particularmente como abogado del área penal, me preocupa. También irregularidades con la firma y el notario, además de un perito del IDF, que estarían involucrados. De la simple comparación con este documento, que es el de transferencia, que supuestamente ha firmado la señora Rosa Munguía a favor de la señora Stephanie Roca, usted como periodista y cualquier persona se va a poder dar cuenta a golpe de ojo que no son las firmas ni las rúbricas. Él siente que la señora corre peligro. Se están iniciando los procesos para buscar algunas soluciones de problema que hace que una adulta mayor esté perdiendo su casa. Es realmente asombroso, dice él. ¿Cómo han podido engañar a doña Rosita? Ahí está el caso, usted escuchó bien. Pero para entender qué es lo que habría pasado en este hecho, está junto a nosotros también Marco Antonio Vargas, abogado penalista, quien se da cuenta de esta estafa a esta mujer de 92 años, esta persona de la tercera edad. Doctor, abogado, por favor, cuéntenos los antecedentes. ¿Qué es lo que pasa en primera instancia? Con el micrófono, por favor. Gracias, buen día. Gracias por la entrevista. Pasa lo siguiente. Bueno, primero que se ha hecho un diagnóstico jurídico de todos los antecedentes que tenemos a la mano para poder establecer en realidad qué es lo que ha podido pasar con la señora Rosita. Y nos hemos dado cuenta que ha existido una serie de vulneraciones a sus derechos y garantías. Y es increíble, lo he explicado ayer, que en mi carrera profesional como abogado no he conocido un caso tan aberrante y tan vulneratorio de derechos y garantías. ¿Qué es lo que pasa en síntesis de acuerdo a la cronología que hemos podido averiguar? La señora Rosita, por X razón, sufre un accidente y la misma es internada en la clínica 6 de agosto, entre febrero y marzo del año 2013. Y en ese interin se acercan estas personas que no son ningún tipo de familia de ella y le hacen firmar un documento en blanco indicándole que es para un trámite personal de ella. Y la misma señora Rosita se da cuenta y no quiere firmar. Posteriormente a ello, ellos presumían que la señora Rosita no iba a salir con vida del hospital. Y se constituye en donde un notario de fe pública a querer legalizar este documento. ¿Y qué hace el notario de fe pública se presta a dicho acto de delincuencia? Hemos podido establecer... A ver, vamos a ir viendo por favor... ...en la investigación... ...este cuadro que tenemos acá para que nos explique el abogado. En primera instancia, supuestamente, la señora Rosita indica de acuerdo a este informe público del notario, que es un reconocimiento de firmas y rúbricas, indica que la señora Rosita en fecha 7 de marzo del 2013 se habría constituido a esa notaría. Sin tener en cuenta que en esa fecha ella estaba hospitalizada. Y lo llamativo de este reconocimiento de firmas y rúbricas es que no lleva las huellas digitales de la señora Rosita. Como debería ser. Que es obligatoriamente, es un registro. Es un registro público y obligatoriamente debería llevar estas sellas. Entonces, supuestamente, esta es la firma. ¿Qué es lo que quería hacer el notario con ese reconocimiento de firmas? Legalizar esta minuta de transferencia que nunca ha firmado la señora Rosita. Y aquí le falsifican la firma. Y en esta minuta de transferencia indican que ella estaba vendiendo, transfiriendo su propiedad. ¿A quién? ¿A cuánto y a quién? A una señorita que en ese entonces tenía 19 años de edad, ya, en la suma de 447 mil bolivianos. Casi medio millón. Casi medio millón de bolivianos. La pregunta es de dónde una persona de esta edad va a tener esa cantidad líquida para poder pagar. Entonces, ahí inicia la investigación que realiza el estudio jurídico. Y hace la relación, ya, los vínculos y el estudio particular que hemos podido tener acceso. Y encontramos lo siguiente. Primero, que este documento firmado en 8 de marzo, que en pantallas lo tenemos acá, de la simple comparación con la firma verdadera de la señora Rosita, ustedes a golpe de ojo, como indicamos legalmente, se pueden dar cuenta que no es su firma. Es falsificada. Peor aún con la afirmación del notario de fe pública, que indica que esta firma es rúbrica, es de la señora Rosita. Y haciendo la comparación con la firma verdadera, más las huellas digitales, se puede establecer, ustedes se pueden dar cuenta, y la población, que no es su firma. Solamente al ver. ¿Qué dice el informe de la pericia? Ahora, lastimosamente, ya que obviamente lo vamos a denunciar por falsedad ideológica, al perito que ha podido realizar este informe pericial, el perito textualmente indica que esta firma y rúbrica, incuestionablemente, es de la señora Rosita. Entonces, es increíble que personas particulares, que sin conocimiento de esta área pericial, puedan determinar que no es, y un perito pueda dar veracidad a esto. En síntesis, se han falsificado sus firmas, se ha podido establecer también que ha sido víctima, no solamente de eso, allanamiento de domicilio, despojo y otros delitos que nos vamos a denunciar. Eso es lo que queremos hablar con la señora Rosita. Señora Rosita, ¿cómo y dónde está viviendo ahora usted? En mi casa estoy viviendo abajo, en el piso de abajo, vivo, que es húmedo, de todo frío. ¿Por qué está viviendo ahí? Porque ellos me lo han puesto en mi cama, cuando he salido de la clínica, me lo habían armado ahí, yo le dije, ¿por qué aquí abajo? Es que no va a poder bajar la escalera, me dijo, las gradas, me dijo así. ¿Usted no conocía a estas personas? No, le conocí, le conocía de vista, pero a su marido nunca le he conocido. Y este es mi sobrino, es su sobrina, dice de él, ¿no? Y ella ha llamado, y ha dicho, Jenny, la tía se ha caído, ven. Y la otra ha venido enseguida, y yo estaba gritando, y le dije, no vienen todavía del alto, en el alto tengo mi familia. Viven en el alto hasta que lleguen. Ella me ha atendido, un poco me ha limpiado la cara, todo eso, porque yo estaba en una mala traza, tenía que ir arreglando mi casa. Y dije, me baño y me voy a ir a ver a la entrada, haciendo carnavales. Ya. Y ella... Ahí se cae usted, vienen y le llevan. Sí, y ya me viene, yo estaba limpiando, entro al corredor hacia limpiar, y por ir a sacar el basurero, yo me he caído ahí, gritando estaba. Y mi sobrino, por si acaso, he dejado la puerta principal un poco abierta. Mi sobrino llega y me dice, ella, ¿qué te pasa? Y me cae, y yo gritando. Y sube arriba, va a traer una frazada, me pone a la cabecera, y así le digo, anda a buscar a alguien aquí, ¿no? Afuera, aquí adentro nomás, a los vecinos. Dile que te ayude, que me lleven al dormitorio. Entonces, él ha ido, no había nadie, solamente la esposa del doctor del Granado, estaba con su empleada, y le había dicho, señora, no tiene, ¿quién me puede ayudar? Mi tía se ha caído, está mal. Y ella le ha dicho a la chica, le había dicho, ayúdale al señor. Y es de esa forma que estas personas se acercan a usted. Ahora, señora, usted no tiene hijos, no tiene esposo, está completamente sola. ¿Qué es lo que pide, por favor, señora? Quiero que me hagan justicia, señor, señorita, justicia, nada más que... ¿Cómo me... yo no voy a vivir así, si tengo mi casa? No me han pagado ni medio, ¿cómo van a decir que yo he recibido dinero? Han traído abogados falsos, han dicho, el juez ha venido, el abogado ha venido, todo eso han declarado, ellos, yo no los conozco. No, solamente yo le he dado un poder al hombre para que me lo cobre el sueldo de mi marido. Muy bien, señora, tranquilícese. Esta mujer, persona de la tercera edad, está desesperada. Usted ha escuchado su relato, ha sido engañada, estafada, falsificaron sus firmas, según el informe también del abogado penalista, Marco Antonio Vargas. Y pedimos a las autoridades que intervengan en este caso, que puedan investigar, que se haga una investigación a detalle de qué es lo que habría pasado con este hecho, porque esta mujer está viviendo prácticamente en el sótano de esta vivienda y no en su domicilio como debería ser. Para cerrar, por favor, se está pidiendo seguridad para esta persona. Sí, ya en fecha, el 3 de junio del 2014, ya ha sido víctima de un atentado. Y al médico forense de esas fechas le ha entregado una baja, una incapacidad de 35 días, justamente por parte de una de las personas que está queriéndose aprovechar de este bien. Ahora, nosotros, yo particularmente como abogado tengo miedo de que ella fallezca, ¿no? O sea, en este momento está en peligro su vida. Yo particularmente le pido al viceministro de Seguridad Ciudadana para que nos pueda facilitar o cualquier empresa privada, unas cámaras de seguridad que puedan resguardar la forma de vida de la señora. Muy bien, yo les agradezco mucho por haber venido a nuestro medio de comunicación y como medio también estaremos haciendo seguimiento a este caso de la señora Rosa Adela Munguía, 92 años y habría sido estafada con la supuesta venta de su casa, no recibió dinero alguno, dice ella. Vamos a hacer seguimiento. Tenemos mucho más en el día.